Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos por asistir esta tarde primaveral en Móstoles que efectivamente, como comentaban nuestros ponentes, mucho interés hay que tener para estos días tan maravillosos de sol venir al Museo de la Ciudad que también es estupendo que se ha escuchado una conferencia de esta calidad. En primer lugar quería dar las gracias a la Asociación Histórico Cultural 2 de Mayo, el apoyo que ha mostrado desde el comienzo a esta iniciativa y que han sido los encargados de organizar estas primeras conferencias de nuestro traje de época y por supuesto no podía faltar el agradecimiento a la Asociación Amigos del Museo del Traje que nos traen estos dos ponentes de lujo y de excepción que vienen a Móstoles, como me han comentado, encantadas de poder dar una conferencia aquí y para los mostoleños qué tan importante es una conferencia de este tipo. Bueno, yo muy brevemente, todos sabemos que Móstoles es una ciudad moderna, que entre todos estamos construyendo una ciudad muy moderna, puntera en muchísimos ámbitos, pero que como todas las ciudades nuevas y lo que antes se podía llamar una ciudad dormitorio y que ahora nos hemos alejado de esa definición, tiene una tradición, todo empieza por algo y más Móstoles, que en el 1808 como ya sabéis se puso en el mapa a nivel nacional, todos tenemos que creernos y que estar seguros que gracias a esos mostoleños, a esos héroes humildes, a partir de ese momento Móstoles marcó un antes y un después en la historia de España y de ahí a que la Concejalía de Festejos y por supuesto todo el ayuntamiento estemos llevando a cabo distintas medidas para poder propulsar nuestras tradiciones y propulsar la ciudad a nivel turístico, porque ya no cabe ninguna duda que Móstoles merece una visita y no sólo como decíamos por nuestros nuevos edificios, como puede ser nuestro centro de arte de Ordemayo, nuestro museo de la ciudad en el que nos encontramos, sino también por nuestras tradiciones. Dentro de muy poquitos días se acercan nuestras fiestas más importantes, bueno nuestras fiestas históricas, son nuestras fiestas del 2 de mayo donde vamos a homenajear a esos héroes que ayer que hoy estemos sentados, aquí hablando de ellos y por qué hacemos una conferencia de este tipo y por qué no hace la iniciativa, queremos que los mostoleños nos creamos cuáles son nuestras raíces, nos vistamos cuando llegue mayo, de lo que somos, de cuáles son nuestros antepasados, con esos trajes gollezcos, esos trajes de época y qué mejor forma de que nos traigan nuestra información de lo importante que es para nosotros estos trajes e incluso luego pues sé que la asociación se va a prestar para cualquier tipo de elaboración o de consejos a la hora de confeccionarlos, para que este mayo el mayor número de mostoleños hagamos orgullosos con nuestros trajes de gollezco o de él. Y os adelanto que con eso en estas fiestas de mayo va a haber una novedad, vamos a tener un día que va a estar dedicado a eso, vamos a convocar que los mostoleños saquemos quien tiene el traje, que lo saque del almuerzo y que se lo ponga y que no que se lo elabore y que también lo lleve porque el 30 de abril va a haber acciones muy concretas en la calle donde van a tener prioridad los que vayan vestidos de época, no os adelanto más, pero el programa está a punto de salir, pero sí que hoy los doy como privicia, como exclusiva. Y bueno, ya solo me queda deciros antes de presentaros a nuestras ponentes que nos ayudéis, que nos ayudéis a transmitir que Mostoles tiene una tradición, que nos la creemos, que estamos orgullosos de ella y que todos juntos con ese 1808 nos unimos para poder hacer que llegue a todos los rincones de España. Y bueno, sin más, quería presentaros, que tengo el honor de poder presentar a los dos ponentes, que como os he dicho vienen de la Asociación de Amigos del Museo del Traje. Y en primer lugar presento a Amelia Leira, que es doctora en Historia y especialista en Indumentaria Histórica. Gran parte de su formación en el ámbito de la moda ha sido bajo la dirección de doña Carmen Bernis, pionera en el estudio del vestido y de la moda en nuestro país. Pertenece al Comité Científico del Museo del Traje, en el que también ha trabajado catalogando los fondos del siglo XVIII. El periodo al que ha dedicado mayor dedicación ha sido la indumentaria en la época de Francisco Goya. También contamos con Amalia Descalzo, doctora en Historia del Arte y especialista en Indumentaria Histórica, al igual que Amelia Leira, se ha formado bajo la dirección de doña Carmen Bernis, pertenece también al Comité Científico del Museo del Traje, en el que trabajó desde su creación hasta el año 2009. En el periodo al que ha dedicado su investigación ha sido el cambio de dinastía entre Austrias y Borbones. En la actualidad es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Alcalá de Náez. Bueno, con estas dos invitadas de sección os dejo, espero que disfruten mucho de las jornadas y nos vemos en la fiesta de mayo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y más, bueno, pues hablar de nuestro tema. Han podido ver en la presentación, pues que no solamente coinciden con una vocal nuestros nombres, sino que también llevamos muchos años investigando juntas y hemos tenido la suerte de tener, bueno, la inmensa mayoría en este país, bueno, la única persona que se ha dedicado de una manera seria a estudiar las modas y los vestidos en nuestra historia, que fue Carmen Bernis y que ya para. Bueno, pues que hacemos aquí las dos, explicar lo que ha dicho la concejala, cuál es ese traje tradicional. Pero evidentemente, aunque hasta llegar al punto en el que realmente van a ser esos trajes que ustedes tienen que conocer, para entender cómo se llega a todo esto, bueno, pues inicio yo esta charla y sobre todo situarles en esa España del siglo XVIII y ver cómo es ese primer traje que se lleva y cómo va evolucionando hasta, bueno, pues ese traje que llevaba la inmensa mayoría del pueblo español a principios del siglo XIX y que coincide con la de la independencia. Bueno, mire, esto va a ser muy rápido, este es el último Austria, así se vestía en España el último rey austria, se vestía así en 1700, justo antes de empezar el XVIII, con un traje negro conocido internacionalmente como el traje a la española, como pueden ver, y así se vestían las mujeres a finales en 1700 también, en el siglo XVII y justo en el XVIII. Como ustedes saben, estos son los últimos reyes austrias que reinan en España. Este rey que en ese puesto es el que decide, al no tener descendencia, a quien dejaba la corona española y es el que en su testamento dice que la corona española pase a manos del nieto del rey Sol Luis XIV, como saben ustedes, francés, y con Felipe V, que es el rey que viene a España en 1700, se inicia la dinastía borbónica que es la que hasta hoy tenemos. Como ven, una imagen de 1700 justo y todos los españoles visten igual, pero llega Felipe V y tenemos que convivir durante un tiempo con ese traje que les he mostrado, directamente, de femenino y masculino, con lo que trae el nuevo monarca francés Felipe V. Y Felipe V, evidentemente, vamos a ver esa moda masculina y que verán que es, bueno, el origen, el embrión de toda esa moda que se va a dar a principios del siglo XIX y después veremos la moda femenina. Mire, aquí tenemos al primer borbón, Felipe V, el nieto, ya digo, del rey más poderoso en este momento, bueno, pues a nivel internacional que es Luis XIV. Cuando viene a España se tiene que poner el traje español, no puede vestirse a la moda internacional, es decir, el traje que se llevaba en el resto de Europa. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque evidentemente no todos los españoles están de acuerdo a que sea Felipe V el rey de todos los españoles y como saben, inmediatamente se inicia lo que llamamos la guerra de sucesión y durante un tiempo, durante esa guerra de sucesión, se combinan dos estilos de vestido, este traje que ven aquí a la española y el traje francés que es el que, bueno, veo ahí reproducciones de las casacas, ese traje francés. Y aquí tenemos las prendas, perdón, las prendas que se llevaban en el siglo XVIII. El traje francés, que es el que se va a poner de moda durante todo el siglo XVIII, si se dan cuenta, es el embrión del traje masculino actual. El traje masculino actual se compone de chaqueta, chaleco y pantalón. Prácticamente el chaleco lo hemos dejado de usar y como complemento fundamental la corbata. El traje francés que trae Felipe V se compone, como ven, de casaca. Debajo lleva una prenda equivalente de la misma familia, pero no igual que el chaleco que se llama chupa, que ahora se las enseñaré. Lleva unos calzones, lleva las medias y como ven, la peluca. Pieza y complemento fundamental en la moda del siglo XVIII, en la moda masculina. Y desde luego, lo que es fundamental en este traje es la corbata. Y llevan la corbata, como pueden quedar. Este traje se va a mantener a lo largo de todo, ya digo, el siglo XVIII, con ligeros cambios. Con ligeros cambios, pero se van a mantener. Entonces, ¿cómo vestía un hombre en esa primera mitad, que es lo que yo voy a tratar del siglo XVIII? Pues, se ponen una camisa, ¿eh? Para aquellos que quieran reproducir fielmente cómo son esas prendas, se ponen una camisa, se ponen unos calzoncillos y sobre estas prendas, ¿ven? Así vestida, que hemos visto, se va a poner la chupa. Como ven, la chupa es una prenda larga, las primeras, porque después con los años se va cortando, hasta parecerse nomás a un chaleco, con aberturas en los laterales y en la espalda, para poder sacar la espada y para cuando montas a caballo, se abran los cuatro patrones. Y, ¿cómo conocemos y cómo podemos reproducir estas prendas? Pues, afortunadamente, en España y en la Biblioteca Nacional de Madrid, se conservan los libros de patrones más antiguos, que prácticamente hay en Europa. Y, bueno, para el momento que a todos nos importa, tenemos el libro de patrones de Juan de Arroyceta, de 1720. Y van a ver ustedes cómo aquí se pueden sacar todos los patrones. Aquí tenemos una chupa, ¿ven? Chupa y calzón de usarlo. Aquí tenemos la chupa y aquí hay un calzón con las medias incorporadas, es decir, con unos palcos. Está toda la explicación y, fíjense, lo fácil que es hacer una buena reproducción. Y no muchas veces, bueno, pues esas películas, esas series que vemos, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y es muy triste, porque es muy fácil reproducir. Y no es cuestión de dinero, es cuestión de preocuparse un poco. Y, bueno, pues veríamos series a una reina sabra católica como Dios manda. Y no una reina sabra católica que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso les digo que tienen este libro de patrones. El museo del traje lo tiene todo fotocopiado que les facilita cualquier información. Y tienen esa chupa. Es decir, el señor se ponía su camisa, se ponían sus calzoncillos y encima de esa camisa se pone, como ven, la chupa. Encima de la chupa le pongo la casaca. Como ven ustedes, es, bueno, el inicio de esas chaquetas que llevamos todos. Esas casacas, esta es la más antigua que tenemos en el museo del traje, se compone, como ven, de cuerpo y faldones. Y lo importante de todas las casacas son esas mangas con las amplias vueltas de manga y que también estaban abiertas por los laterales y por la espalda para, bueno, pues, poderse dar un muerto. Y aquí tienen un patrón de la casaca. Para que vean que se puede reproducir con una fidelidad muy absoluta. Gracias.